Damas y caballeros, por favor, quiero que reciban con un fuerte aplauso a Carlos Islas Blocks, Estén Alba, mejor conocidos como Clase Libre. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oigan, primero que nada, muchas gracias por venir. ¿Cómo están? Lo sé, lo sé, me veo más alto en persona. Sí, sí, cañón, bueno, lo sabes. Oigan, quisiera primero que nada y antes que todo, un aplauso para mi colega, mejor amigo, amante, es Estén Alba. Muchas, muchas gracias, banda. ¿Y quién sería yo sin un igualado, un mediocre, un malagradecido, si no pido otro fuerte aplauso para mí mismo? No, 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 de verdad, de verdad, de verdad, no sería nada de esto posible sin mi compañero, sí, amante, la verdad es que sí, pa' qué te miento que sí, amante, el bonito, guapo, carismático, moreno y un poquito visco, ¡Carlos Black! Bien, yo siento, a ver, no sé, no veo nada, no veo nada por los lentes, pero yo siento que de aquí a acá me aplaudieron más. Sí, ¿qué pedo? ¿Qué pasó, chavo? Yo siento eso, yo siento eso, y además tú tienes ahí a la banda de... ¡Vecibilidad parcial! ¡Vecibilidad parcial! Se ve bien verga, la espalda descende. Oigan, ¿les parece? Si de aquí a acá somos el equipo amarillo, ¿ok? Buena vibra, amarillo, chidos, cuando levanten las manos vamos a gritarles, ¿late? Bien, 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 me gusta tu dinámica de los guapayazos, está padre, está padre, está padre, güey. A ver, dijiste que de aquí para acá, ¿verdad? Simón. A ver, de aquí para acá, chinguele a su madre, perdón, mamá, también, es que pa' qué te sientas ahí, te dije que de este lado. Pero a ver, entonces, de este lado, a este lado, yo tengo más, ¿eh? ¿Ya viste? Somos varios, somos el equipo morado. ¿Les late? Sí. Equipo morado, los que sí desayunaban, los que les mandaban lonche, los que les daban de gastar chingón, necesito su más fuerte cuando venga, ¿verdad? Tenemos que humillar el equipo amarillo, ¿les late? Sí. Venga, 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 la cuenta. Una, dos, tres. Ok. Va, cámara. Déjame saco aquí algo, dame un segundito. A mí los de Spotify no me pusieron nada, ¿qué pedo? Sí, equipo amarillo, por favor, sabemos que aquí tenemos piojos, no se preocupen. Por favor, vamos a gritar, ¿ok? Cuando yo diga clase, no, mejor dicho, cuando yo levante las manos, ustedes van a decir clase. ¿Les parece bien? Venga, con mucha enjundia, con mucha emoción. Por favor. ¡Clase! Más fuerte, más fuerte. Otra, otra. ¡Clase! Órale, está padre, a ver. Vamos a ver que me pusieron a mí en mi barnibolsa. A ver. ¡Banda! Ya estamos aquí, oye. Tien, te lo cambio, te lo cambio. Gracias, gracias, gracias. A ver. ¡Banda! A ver, banda, nosotros somos el equipo morado, y de este lado tenemos que gritar libre, ¿ok? Tenemos que humillar al equipo amarillo, que nos quede claro eso. Entonces, yo vengo desde acá abajo y vamos a gritar libre. Parece meeting, ¿no? Dice que estoy parando así. Es un odor. Venga, entonces, a la cuenta de tres, ¿listos? Una, dos, tres. ¡Libre! ¡Más fuerte, más fuerte, más fuerte! ¡Libre! ¡Clase! ¡Desde lado! ¡Libre! ¡Clase! ¡Libre! ¡Clase! ¡Libre! ¡Clase libre, clase libre, clase libre! ¡Bravo! Gracias, gracias, chicos. Muchas gracias, equipo amarillo. Piojoso, échate un baño. Aguase, Piojoso, no quedemos ir, que eres tú, Javier Muñoz. Cuidado ahí, nada más. Si estás sentado por allá, no te preocupes. Ya no lo vamos a decir nada más. ¡Qué lindo! ¡Ay, se me churrió mi agua! Ya se meó, ya se meó, chavos. Te dije, vente, miado. Estas cosas pasan en clase libre. Oigan, qué gusto estar aquí, ¿eh? Termos, clase libre. No, ma. Banda, de verdad, muchas gracias por caerle esta noche. La verdad es que todo esto no hubiera sido posible sin Spotify. Muchas gracias por la oportunidad. Un aplauso para Spotify, por favor. ¡Bravo! También queremos agradecer a nuestra bonita agencia DW. Los queremos con todo, todo el corazón. Un aplauso para que nos caigan campañas. Muchísimas gracias por confiar en nosotros. También, ojo, a nuestras familias que están aquí. Sí, mamá, papá. Yo traje como 30 primos para que se llenara. A ver, levante la mano quién es, primo de Carlos. Quería hacer sold out. Quería hacer sold out. Se llenó, cabrón. No, y sobre todo, muchas gracias a toda la bandera que se salta a la clase con nosotros cada domingo. De verdad, de verdad que muchas gracias. Chistoso, fíjate, curioso, porque hace un año, el 3 de junio, subimos por primera vez la primera clase libre. Entonces, estamos casi cumpliendo un año y es un honor para nosotros estar aquí en el Lunario con ustedes. Muchas gracias. ¡Un aplauso, por favor! Gracias por darse el tiempo, por bañarse. Eso creo, sí huele raro ya hasta acá todos juntos, pero muchas, muchas gracias. Y para empezar, Carlitos, ¿qué tenemos? Híjole, mi hermano. Hay un muy, muy, muy bonito saludo. ¿Se sabe nuestro bonito saludo? Ay, no, madre. Puro regalado. Sí, sí, sí. No se preocupen, nosotros lo hacemos, tú tranquilo, pero iniciamos oficialmente esta Spotify Live Session con el siguiente saludo. ¿Estás listo, Carlitos? Se la vamos a dar. ¡Banda! ¡Familia! ¡Lunario! ¡¿Cómo están?! ¡Bravo! Sean bienvenidos a la primera Spotify Live Session de clase libre. Esperemos, no la última. Y los Spotify, sí, Simón, güey. Sí, sí, ahorita dice. Güey, de verdad que muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a darle, vamos a empezar de lleno porque la hora de Lunario está cariñosa. Sí, güey. Está cariñosa. La neta, si nos dijeron, métale, chavos, porque nada más nos alcanzó para dos. Exactamente, exactamente, mi buen. Fíjate. Nosotros siempre en clase libre, para la bandita que no lo ha escuchado, bienvenidos a este bonito podcast. Tenemos una bonita sección para empezar. Digo, seguramente aquí hay mucha banda que ya se la sabe. Hay algunos influencers que seguramente habrán venido, pero no habrán escuchado el podcast. Sí, muchas buenas historias. Ibai, que está por allá. Muchas gracias, Ibai, por venir. De verdad que les agradezco un montón que hayas tenido el tiempo. Canelo. Gracias, Canelo. Thank you. Es un primo mío que se llama Canelo. A ver, yo creo que la banda nos puede ayudar a dar esta bonita sección. ¿Te parece bien? Sí, bandas. ¿Saben qué sección sigue aquí? A ver, a ver, ¿cuál sigue? ¿Cuál sigue? ¿Cuál sigue? Ali. Eso. Ídolo de masas. Ali, para quien no lo conozca, es nuestro editor y también es velador de aquí, de Lunario. Exactamente. A las noches se echa unos videos. Es conocido en la Ciudad de México como la mano más rápida del oeste. ¿Y qué mano? ¿Qué mano? No te voy a mentir, ¿eh? Y su papá de Ali. ¿A qué me hiciste venir? Ali, ¿qué tal? ¿Cómo estás esta noche? Estoy muy bien. Mejor ahora que veo a todo Lunario lleno de clase librero. ¡Efemérides! Mamá, te dije que sí tenía trabajo. No, era broma. Adelante, mira, Ali. Yo te voy a dar el micrófono. Sostenemos. Te la sostenemos. No te preocupes. Te preparaste un año para este momento. Claro que sí. Ali, suéltate. Las efemérides. Y esto dice así, Lunario. ¡Wow! ¡Mi momento favorito! Estas son las efemérides. ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Adiós, mamá! ¡Bien! ¡Bien, Roberto! Se hizo pipí tu niño. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Ali! Muchas gracias, Ali. Un aplauso para el bodoque. ¡Bravo, bravo, bravo! Oye, qué joya. Bien, me gusta. En los capítulos de clase libre, generalmente, nos sacamos efemérides así de inventadas en ese mismo momento. Sí, sí. La verdad. Pero ahora sí dijimos, güey, vamos a sacarlas bien. Sí, sí, sí. Sí, exactamente. Mi querido Esencia, ¿tienes alguna efeméride con la que quieras comenzar? Ahí te va, mi buen. Esta, de verdad, yo creo que tiene que estar en los libros de historia. Es una efeméride que se convirtió, es lo que viene siendo contemporánea. Ok. A ver, ¿hay alguien de aquí del IPN, del Instituto Politécnico Nacional? El piojo se levantó la mano, ¿eh? No, la mano. Ojo ahí. Bueno, está bien, no hay bronca. Mira, ahí te va. Esta bonita efeméride sucedió en Zacatenco, en un plantel muy grande del Politécnico. Ok, lo conozco. Te voy a platicar, es la efeméride de El Peters. El Peters. ¿Alguien conoce aquí El Peters? Sí. Para los que no, no se preocupen, ahorita les apagaron, chavos, para que yo les explique. Hagan de cuenta que el Peters es un profesor que daba clases en esta bonita institución, pero no sé si les ha pasado que, pues, de repente tienes los roces con tu profe, güey. Pasa. Pues, ya le caí mal, ya me reprobó, ¿no? Todas esas cositas. Sí, sí, pasa. Entonces, lo que pasa con este bonito profesor, güey, es que un día sí se cantó un tiro con un alumno. Ah. O sea, sí, un día sí dijo como, Ay, ¿qué da ese, güey? ¿Qué cámara, güey? ¿Pus qué? Y se armó el tiro. ¡Qué ojo! Aquí, ¿por qué se armó este bonito tiro? Resulta ser que existe una página llamada misprofesores.com. Sí, sí, sí. 100% real, no fake, ¿eh? 100% es como... Es que será un Tinder ahí medio raro. Como un grinder. Sí, sí, sí. Entonces, hagan de cuenta que a este profesor tenía como mucho reporte de que era corrupto. Sí, o sea, en esa página tú llegas y calificas a tus profesores. Tú dices, güey, este profesor es chido, este profesor es barco, tal, tal. Pero, o sea, tanto un profesor como un alumno puede entrar a esta página. Así es. Entonces, él tenía muchos reportes de que era corrupto. A lo mejor era un güey que no le alcanzó para pagarle. Y decía, ¡ay, picho corrupto! Sí, sí, sí. Por ahí pudo haber sido. Pero la cosa es que este profesor, el Peters, logró identificar a este brother, ¿no? Entonces, acto seguido, lo encuentra en el salón y le dice, a ver, güey, ¿tú qué pedo? Bueno, así no creo que le haya dicho, ¿no? Pero... Bueno, qué contexto, ¿eh? A ver, a ver. El Peters, o sea, físicamente, es como... A ver, ¿no? Se ubican a Quadri. Es un... Sí. Un brother como Walio, así, todo chupadito, bigote, cabello hasta por acá. Como Luis se comunica, pero ya a los 56 años. Pero deshidratado, así. Ajá, muy, muy, muy. Con golpe de calor. Y que le fue mal. Sí, 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 que justo. Entonces, imagínense al Peters, una persona de 50 y muchos años, ¿no? Que, para ese día, güey, cuando se cantaron el tiro, le dijo como, ¡Ah, cámara, güey, yo soy corrupto! A ver si es cierto que bien chido, güey, te veo. Ah, sí, literal, te veo a la salida. Te veo fuera de la escuela. Sí, tal cual, güey. Ah, porque podría haber sido un corrupto, ¿eh? Pero, pues, tampoco le faltaba el respeto a la institución, ¿eh? Sí, no, 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 no. Él no se iba a pelear dentro de esa bonita institución. No, no, no. Exactamente. Entonces, güey, llega el mítico día, güey, y llega... O sea, me imagino el Get Ready With Me del Peters, güey, cuando se puede aventar esa pelea. Se las pongo así. El brother tenía una camiseta blanca, de estas, así, de tirantes, güey. Tenía un shortcito para correr, ¿sabes? O sea, que es un short ya que es un delito. Sí, 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 sí. Ah, tío, ¿no? Pegadito, pegadito. Una gorra militar, güey. No vaya a ser. Y se me va a agarrar a vergazos, pero hay que cuidar la carita del sol. No me va a llorar, pendejo. Sí, no, no. Y también traía una mochilita, como con agua, ¿sabes? O sea, de que entré vergazo y vergazo. Tranquilo. O sea, el güey se preparó, sí, güey. Sí, no, o sea, el... Esposa, así de vieja, ponme mi short, ¿no? Ponme mis ojos furiosos. Sí, sí, sí. Sí, justo así, tal cual, güey. Entonces, pues ya, güey, o sea, este video, o sea, si hay foto, hay video, banda. Entonces, hagan de cuenta que está este brother parado ya fuera de la escuela, ¿no? El buen Peters, güey, diciendo como, cámara, güey, no que bien chido ese güey, no que bien corrupto. Yo aquí estoy, ¿eh? Yo aquí estoy, yo aquí estoy. Entonces, de repente, güey, pues empieza a salir así como de entre las sombras. O sea, un güey mamado, alto y guapo. Así como yo, más o menos. Pero menos mamado. No, o sea, llega el brother. O sea, llega el brother al que le estaba cantando el tiro y le dice, ¿qué pasó, güey? Aquí estoy. No le cantó el tiro así al calladito del salón, al güey que viene dulce. No, le cayó así al popular, al mamado, al cabrón. Hijo de su madre. Pero continúa, continúa la historia. Entonces, haz de cuenta que pues ya llega este brother, no va a agarrarse a vergasos con el Peter y comienza la pelea. O sea, cuando digo pelea, fue la madriza que le metieron al Peter. Exactamente. No hubo una pelea ahí, güey. O sea, ves al Peter como, cámara, güey, cámara, te dale. Nah, güey, o sea, esto fue una completa masacre. O sea... Y lo más raro, o sea, para poner más contexto, o sea, de que ya en la calle, creo que fue ahí sobre Avenida Politécnico, una cosa así. O sea, de verdad que toda la escuela estaba afuera. Y quiero agregar aquí un dato curioso. Dato clase libre. Que el gimnasio de Zacatenco, pues a ver, no estaba tan bien construido, güey, como que no vieron ahí videos del Juve, les faltó ahí cosillas chidas. Y en eso se cayó parte del gimnasio. Ese mismo día, a la misma hora de la belgiza del... De la fuerza del Peters. Pero lo que la gente cuenta en internet es que mucha gente hubiera salido herida, la gente que hubiera estado en el gimnasio. Sin embargo, no había casi nadie porque todos estaban viendo la pelea del Peters. ¿Qué tal, eh? El Peters salvó muchas vidas a cosa de la suya. Sí, sí, sí. A cambio de su dignidad. Sí, sí. Héroe, héroe villano. Entonces, güey, está bien padre. Bueno, no, para mí, contarlo, ¿no? El Peters yo creo que no va a estar contento mientras cuento esto. Pero haz de cuenta que empieza la pelea, güey. O sea, el Peters, mientras soltaba un vergazo, ya le llovieron ocho. Estaba en el suelo, güey, la banda así. Ya, suéltalo, ya, ya, por favor. Y en eso entra un policía, ¿no? Así como, hey, a ver, a ver, tranquilos, ya los separa. Ya todo iba a estar bien. Yo creo que en ese momento se había vencido como, ay, gracias a Dios. Y ya les dice, no, a ver, a ver, estilo limpio. Denle, denle, denle. Güey, te lo juro. O sea, en el video sale el policía así como, como referee. Nada más viendo que yo. Cámara, cámara, cámara. Todavía aguanto otro, todavía aguanto otro. Entonces, me encantaría decirles que la historia termina aquí, pero no es así, mi buen Carlitos. Ufas, ¿qué más pasó? Haz de cuenta que al Peters no le fue bien en la vida y aparentemente en la pelea también. Pero resulta que después de eso empezaron a haber muchos reportes de asaltos en el Politécnico. Ah, sí, porque, digo, cabe aclarar que al Peters, obviamente, lo suspendieron. Sí, sí, sí. Cuando lo suspendieron, lo corrieron. Lo corrieron, pero el IPN se dijo, no mames, ¿cómo vamos a tener un profe que pierde peleas? Sí, no, 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 sí, no mames. Ya andan queriendo titularse por duelo, no mames. Están bajando el nivel a esta institución. Entonces, comienzan a ver estos bonitos reportes. Bueno, no bonitos, comienzan a ver estos reportes y lo que pasa es que de repente alguien dice, oye, sí, yo sí recuerdo al sujeto que me asaltó. La persona que estaba asaltando a los alumnos era el Peters. Esto es real, ¿eh? O sea, esto no... Es real. Sí, sí, sí. No es rutina cómica, es real. Sí, pobre Peter. Entonces, pues, resulta que lo atrapan y dicen como, bueno, aquí está el sujeto. Y además estaba asaltando a alumnos. Sí. Y seguía con el mismo outfit, el cabrón. Sí, sí. Hablaron de mí, güey. Sí soy, sí soy, dice. Vergazos a base de nopal. Pero esa fue la bonita anécdota, mi querido esencia. La anécdota de efeméride, mi güey. Efeméride. Digna ahí del libro. Mira, en el IPN tenemos la televisión a color, inventos a base de nopal y la verguisa del Peters. Aplausos a la verguisa del Peters, por favor. ¡Bravo! Excelente, mi güey. Pero, a ver, mi queridísimo carlangas, nalgas, changas. Voy a seguir así. ¿Qué bonita efeméride traes el día de hoy, amigo? Fíjate, yo sí me preparé bastante. Tengo aquí escrita un efeméride. A ver. Estamos en el Lunario, ¿sabes? O sea, esto no lo hacemos todos los días. Literalmente es nuestra primera vez en el Lunario. Estuve investigando qué bandas se han presentado en este bonito escenario. ¿Allá ha habido morenos o somos los primeros? Ya ha habido... Bueno, ya estuvo Irámin y Nacho, ¿no? Ah, ya. Sí, sí, sí. Es un nivel de morenos más allá, más allá. Y dentro de esas bandas me encontré con una que yo seguía desde hace mucho tiempo que se llamaba Torre Blanca. Torre Blanca. Ahí. ¿Alguien conoce a Torre Blanca? Sí, ¿verdad? Ah, ahí está. Exacto, exacto, exacto. Yo conozco torres de satélite. ¿Te funciona? No, no, no. Más lejos, más lejos, carnal. Ok, ok, ok. Torre Blanca, como bien lo dice acá mi jovenzuela amiga... ¿Cómo dice el punto negro de ella? Dice que no ves nada. Ah, no veo nada, ¿ves? Torre Blanca se presentó aquí en El Lunario hace algunos años. Estoy hablando de que Torre Blanca antes no tenía muchísimos fans. Ok, ¿cómo cuántos, pocos fans? Echale unos 400, 500 fans, más o menos. Aquí, como los de aquí. Exactamente, exactamente. Me gusta, me gusta. Y dentro de una de sus canciones estaba esta canción llamada Roma. ¿Sabes? Roma. Vámonos a Italia. Vámonos a Madrid. Ah, chinga. Vámonos a Tokio. ¿Entonces por qué se llamaba Roma acá? Ah, no sé. Asumina la derrota. ¿Sí la topas? A ver. Asumina la derrota mayor. Una que os hallaba otra. Exacto, la de Telcel. Ah, ya, ya, la que sonaba cuando te marcaban. Exactamente. Ay, bien, 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 bien. Esa bonita rola tiene una bonita historia. Te la voy a contar rápidamente. A ver, a ver. El brother de la banda, güey, llega, hace su rola junto con el grupo y llega una disquera. La disquera le dice, carnal, la están rompiendo, quiero que firmen con nosotros. Aquí está el contrato. Fírmale, papá. Fírmale, papá. Pónchate mi ronda. Y el brother cuenta en una entrevista que dice como, híjole, carnal, al chile no me late. O sea, no me vibra ese contrato. Entonces el brother decide, no, no firmar. Él. Yo creo que su banda estaba de, no mames, voy a ir a un contrato, tal, tal, tal. El brother le hizo caso a sus vibras y dijo, por aquí no es, carnal. Ok. Pasó el tiempo y llega esta marca de telefonía, ¿no? Y ahí hacen una campaña de publicidad. Y en la campaña de publicidad, la chica de marketing, que era muy fan de Torre Blanca, dice con los directivos, oigan, señor Telcel, ¿cómo ven si...? Don Telcel, don Telcel, ¿cómo está? Don Telcel, don señor Telcel, ¿cómo ves si en lugar de que la gente escuche el típico y aburrido... El saldo de tu amigo se agota. Exactamente, sí, ese, ese. ¿Cómo ven si en lugar de eso escuchan una canción? Y les puse un ejemplo. Miren, a mí me gusta esa canción. Adomina la derrota. Y los directivos así de, no mames, es una ideaza. Pero quiero a Mago de Oz, dice. A la planta. Ajá, sí, sí, sí. Y les encantó la canción, ¿no? Entonces deciden hacer esta publicidad, pero les dice, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esa campaña de publicidad, pero con esa canción. Ok. Le marcan al chavo de Torre Blanca. Oye, brother, ¿qué onda? ¿Cómo ves? ¿Jalas? Ah, Simón. El brother nunca dijo cuánto le pagaron. Sin embargo, en una entrevista, el brother dice, güey, lo que me pagaron fue absurdo. O sea... Cinco pesos. Me pagaron dos chicles. Ten un cel. Ten un plan, amigo. Tengo kit, dice. Y güey, fue absurdo. Y con ese dinero pagaron otros discos y se hicieron muy, este... O sea, la verdad es que es un gran grupo que a la fecha se sigue escuchando y tal. Les fue muy bien. Y el brother comenta que, pues básicamente todo eso sucedió y el dinero llegó a sus manos íntegramente, pero ¿por qué no firmaron con esa disquera? Porque no les vibró. Porque le vibró diferente. Exactamente. Le vibró ahí. Exactamente. Y pues mira, quiero hacer una acotación. La verdad es que es una... Fue una excelente publicidad. Creo que todo el mundo se acuerda de cuando llamabas a alguien y... Oye, pero está bien mal tu referencia. ¿No era asumir a la derrota, güey? Era como la maravilla de tu boca. La maravilla de tu boca. Tú estás bien culera, güey. Así, ya no traes saldo culero. Mi mente me juega a cosas raras, güey. Así, güey. Márcale seguido a tu mamá. Oye, que hiciera eso pillofón ahorita. Uy, ¿te imaginas con pillofón? Asumir a la derrota, güey. Así está ya bien verga, güey. Cómprame un gran malito. Sácame del bolsillo. Sácame del bolsillo, crack. Ahí está la idea, ¿eh? Luisito, ahí anótale, papi. Ahí anótale. También ahí anótale. El 20%, Luisito. Güey, fue una gran, gran efeméride. Me gusta, me gusta. Y pues mira, la verdad es que a ese brother no le vibró. Y yo te quiero comentar, amigo mío, que cuando nos dieron la noticia que íbamos a estar en el Lunario, me vibró muy chido. La neta. Muchas gracias, banda, porque sí se armó. Se armó, se armó. Y además con Sold Out. Sí. O sea, lo que me gusta de esta bonita anécdota que hicimos un Sold Out es que hay mucha banda aquí que le gusta Clase Libre. O sea, que genuinamente... Bien, bien, bien. Fíjate que me parece mucho que a veces veo comentarios en algunas redes sociales y, güey, de que está... Y los blogs de escuido, dices. No, de que está escen y al lado alguien haciendo helados o algo así. Y ponen como, que estás contando una historia y ya sabes lo que pasa. Ajá, sí, 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 sí. Y ponen en los comentarios, güey, me gusta mucho Clase Libre. No manches, a mí también, a mí también. Entonces, miren, aquí, toda la banda que está aquí tiene algo en común y es que se saltaron la clase con nosotros. Es que ya tienen piojos. Súper, esa fue mi bonita efeméride. ¿Cómo ves? Me gusta, creo que es momento de entrar al tema, Carlitos. De lleno. Me gusta porque fue complicado elegir un tema para el Lunario. Nosotros solemos destacar por nuestra originalidad, la verdad. Tenemos podcasts muy buenos como Estafas 1. Estafas 2. Y Estafas 3. Si dijimos, no chingues. Estafas 4 sale próximamente. Entonces, yo elegí un tema muy bueno, güey. O sea, lo tengo aquí preparado donde dije, esto le va a mamar a la banda y todo va a salir súper bien. ¿Cómo ves? Mira, yo estaba hablando con Nali hace algunos momentos. Ojo, alguna, lo habrán visto en historias, esto lo ensayamos varias veces. Pero yo creo que estamos en ese punto, amigo mío, donde podemos improvisar algo chido. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Voy a hacer algo que, perdóname, la vida. No mames. Sí, sí, sí. Discúlpame, maybe me vas a odiar en unos días. Pero yo creo que estamos en el punto donde podemos improvisar un tema. Llevamos haciendo podcast un año. Si alguien nos dice algo, sin bronca lo podemos hacer. Sí, 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 te lo juro. Lo hablé con Nali, Nali estuvo de acuerdo, todo el team estuvo de acuerdo y te damos esa sorpresa. ¿Quedamos en algo, cabrón? Improvisación. 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 ¿Cómo ven? Improvisación, chinga. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Zen puede hacer un beat y cada quien me va diciendo una palabra. Son 500 personas. Tenemos una hora y media. Sí la armamos. Órale, órale, va. Va, va, va. Donde no, güey. Va, va. Venga. Ok, 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 ok. Dame una palabra, mi amigo. Amigo, va. Perfecto. Ok. Mira, hermano, estoy en el Lunario con mi amigo. Todos. Venga, a darle. Venga. ¡Lunario, palmas arriba! Venga, venga, venga. Todos. Estoy en el Lunario. Todos. Con las manos en el ano. Venga. ¡Vamos! Sí. ¿Qué fue esa mamada? ¿Te quieres aventar así la hora y media que falta? No. No chingues, no chingues. Hijo de la verga. Hijo. ¿Cómo es si elegimos que alguien que nos dé un tema? Sí. Está bien padre esa idea. Ok, mira. Tú lo eliges, tú lo eliges. Tú vas a elegir a alguien del público. ¿Seguro? Al azar. A ver, vamos. Menos al piejoso. A ver, mira. ¿Qué te parece si yo agarro así? ¿El piejoso? ¿Dónde está el piejoso? Para no acercarme para allá. Ok, ok, ok. Para allá, ok. A ver, mira. Yo hago la mano así y tú me dices cuando pare. Y ahí elegimos a alguien para que nos diga qué tema hablar el día de hoy, ¿ok? Sí, amor. ¿Cómo que amor? Perdón, perdón, perdón. ¿Están mis papás? Sí, están. Dije que aquí no. Perdón. A ver, a ver. Dime tú, dime tú, dime tú, dime tú. Yo siento, 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 siento. ¡Ay! Párale. Ok. Párale, más a la izquierda. Ok. Ok. ¿Listo? Sí, estoy viendo ahí a un chavo de lentes. A ver. Hay un chavo de lentes por ahí, ¿verdad? Sí, 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 sí. ¿Puedes alzar la mano, por favor? Es que no veo nada. Ah, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está. Bien. A ver, pásale, amigo, que nunca en nuestra vida habíamos visto. Míralo. Viene a tres kilómetros por hora. El Lunario es caro, mi hermano. Sí, pásale, míralo, míralo. ¿Qué? ¿Qué tal, eh? Excelente. Se ve que es fan de clase libre, ¿eh? Ah, sí, sí. No, cañón, ¿eh? Es como los vaguitos que te encuentras afuera de las escuelas. Es como el Nachito, pero blanquito. No, güey. Hola. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te llamas? Lunario. Bien. Un gusto conocerte, hermano. Oye, mi queridísimo Lunario, ¿eres muy fan de clase libre? Eh. Ok. Me alegra, me alegra, me alegra. Eh, ¿en qué grado vas, amigo? Veo que tu vestimenta es de un fan de clase libre. ¿En qué grado vas? En primero de secu. Primero de reclu, dices. Ok. Bien, bien, bien. Carnal, ¿cuál es tu capítulo favorito de clase libre? Ah, este. Este. Bien. No, pues sí, no, cómo no. O sea, aquí está, oye. Sí, sí. Eh, mi queridísimo amigo misterioso, ¿de qué tema te gustaría que habláramos el día de hoy? Eh. Engaños. Engaños. Ah, está muy cancelable este tema. ¿Estás seguro? ¿No quieres leerle bien ahí? Otro, otro. O sea, lele así de que chido, güey. Es que dice engaños. No, lele bien, güey. Oh. No, 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 no te preocupes. Otro, otro. Voy a platicarles un poquito de la beca clase libre, güey. A ver, sí, no te preocupes, mi hermano. ¿De qué? Sí, todo bien, güey. ¿En qué quedamos, cabrón? Pues en que me ibas a pagar. Puta, qué calor, ¿no? Ya te dije, metes la factura y 90 días hábiles te pago, güey. A ver, ¿qué dice tu mano? Engaños. Engaños. Oh, pendejo. ¿Quién te escribió esa mamada? Tú. Ah. Pues también tú, es que soy tiktoker, ¿no? Profesor, oye. ¿Cómo ven? Si le decimos a Ringo a estar que jala el podcast, sí jala, ¿no? A ver, mira, es con R, papito, ¿va? Con R, ¿ok? Ok. Sonríe. Porque la gente está acá atrás, ¿eh? Ya te, cállate, ya te dije que si lloras son 500 menos, ¿eh? Creo. Ok. Ponte verga, ponte verga, ¿listo? ¿Cómo ven? Yo creo que Peter sí me daba en mi madre, ¿no, güey? Otra beca, clase libre otorgada, damas y caballeros. Ahora sí, güey. ¿Cuál es el tema del día de hoy, amigo? ¿Qué es eso de allá, chavos? A ver, amigos, miren. Uy, barra libre. Regaños, regaños. Ah, bravo, bravo, bravo. Sí, regaños, regaños. Ah, regaños, va a ser el tema. Va, 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 va. Perfecto. Sale épicamente de la escena. Así son los Juan de Clase Libre. ¿Qué tal, eh? Guau, guau. No, guau, sí, sí, güey. Bien, 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 oigan. Pues regaños va a ser el tema. Fíjense que no lo teníamos planeado, pero mi querida escena, yo considero que hay varios regaños, los regaños de la familia, en la escuela, con la pareja también, con las amantes también. Cuando orinas afuera de iglesias también. Sí, carnal. ¿Tú tienes alguna historia de algún regaño que nos quieras platicar? Que sí tengo historias de regaños, muy bueno. Haz de cuenta. Ahí te va. Yo al inicio del podcast sí les comenté que aquí está mi familia, ¿verdad? Cuando mi familia bonita... ¿Cómo que no vinieron? Bien. Son güeros, güey. Sí, qué pedo. Sí, ¿por qué mi hermana es güera? ¿Qué pedo? ¿Algo que contar esta noche? Entonces, resulta ese ser que les aviso una vez que nos vamos a exponer un poquito aquí como familia. No los hubiera enseñado, ¿verdad? No. Sí. Ay, esos no eran, ¿eh? No, no, son otros que están allá. Están al lado del de los piojos. No le hagan caso. Entonces, haz de cuenta. Mi bonita familia y yo tenemos hace unos 10 años una muy bonita anécdota. Ok. Te la platico, güey. Haz de cuenta, yo tengo dos hermanas mayores, ¿no? Entonces, ¿qué tendría yo? Unos 10 añitos por ahí más o menos. Un escencito. Sí, y yo tenía una sola indicación. Mis hermanas eran novieras, ¿no? O sea, les gustaba que el vecino... Sí, una indicación, déjese ahí. Sí. Ya sé. Bueno, tenía dos indicaciones. Entonces, como mis hermanas andaban de novios en ese entonces, me llevan 4 y 11 años, ¿no? Al yo tener 10, pues, mi hermana 14 años, sabes que mamá, no es una capa. O sea, cosas así, ¿no? Entonces, resulta que sus novios iban a haberla seguido a la casa. Ok. Peligroso. Nada más que mi hogar católico no permitía que entraran a la casa. Claro. Entonces, mis papás me decían como, ok, pueden venir a la casa, pero no pueden entrar sus novios a la casa. Ok. Que estén casados, oye, como debe ser, ¿no? Entonces, haz de cuenta que a mí me decían, a ver, Eze, tienes una indicación, no pueden entrar hombres a la casa. Ok. Tú duérmete allá en el... ¿En el campo o al dios que está ahí? Y así es como me sacaron de la casa. En realidad, mis papás se divorciaron y mi papá y yo nos tuvimos que ir, ¿no? Así. Era una historia bien triste. No. Entonces, resulta que esa era mi indicación. O sea, pueden venir y la dinámica era que, pues, venían a verlas, se ponían afuera de la casa y ya, pues, estaban ahí platicando y teníamos un sistema de seguridad bien chingón, la neta. Se llamaban mis vecinos. Ah, sí, son... llueve, truene, relampague. Ellos estaban ahí revisando, güey. Entonces, haz de cuenta que, pues, así mis papás aseguraron de que, pues, nada pasara, ¿no? Están ahí afuera, si pasa algo, mis vecinos los ven, las acusan y las regañan. Buen filtro de seguridad, la verdad. sí, ¿no? Entonces, esa medida aumentaba conmigo ahí, ¿no? Don Chaperón Premium, ¿no? Tenía acá ese chaperoncito, ¿no? Entonces, güey, cuando venían a ver a mi hermana, resulta que, pues, yo me asomaba por la ventana para ver que no anduvieran de manos largas, ni nada, me acuerdo que hasta cuando veía como que le ponía la manita y yo, o sea, le pegaba a la ventana. Te aventabas, De la ventana. ¿Sabes? Entonces, pues, ya, güey, tranquilo, ya me ponía yo a ver así, no sé, ruglas o cosas así. Como aquí, bien padre, viendo la tele, aguto, aguto. Vivías con chuponcitos, es lo que estoy viendo ahí. Aquí con chuponcitos, todo mal, todo mal. No, no había dado cuenta que era mi voz de, ok, entonces, haz de cuenta, güey, que un día mi hermana, así por sus ovarios, dice, escucho nada más cómo abren la puerta. Ay, chuponcitos, chuponcitos. Es que no quise decir que teníamos cortina, güey, perdóname. Otros abren la puerta, ¿no? Y veo que va entrando y va entrando con ese cabrón, ¿no? Y le dije, me valió. Espérate, espérate, eso no se puede, no se puede. Eso aquí no. Y Chabelo también estaba ahí. ¡No, no, 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 entonces, pues le digo como, ¿qué pasó? Y me dice, no, pues vamos a ver, vamos a ver una película. Y yo, ay, vamos a ver, a ver si lo dejó pasado, ¿no? Porque, a ver, yo tenía una indicación, que era que no podían entrar a la casa. Claro. Entonces yo dije, güey, si se enteran que este güey se metió a la casa, al que van a regañar va a ser a mí. ¿No? Entonces dije, ah, vamos a ver una película, te van a decir, vamos a ver una peli, vamos a ver una película, vemos, ¿sabes? De chaperoncito. Sí, sí. Entonces todo bien tranquilo, tú eres castroso. Entonces me imagino que el chiquito, puta, te lo tomaste muy en cero. Sí, la verdad es que sí. Entonces te das de cuenta, güey, que pues ya de repente dije, ah, pues voy a la cocina, ya voy, y de repente nada más escucho cómo se cierra una puerta, ¿no? Dije, ah, chinga. Y ya voy, ya no estaban ni bien. La cortina, ¿no? La puerta, la puerta, sí tenemos puerta, te lo juro. Entonces escucho cómo se cierra la puerta y yo dije, ah, chinga. Ya voy y me asomo y dije, ya no están. Entonces ya voy y toca la puerta, eso no, eso no, eso no, ¿qué ha pasado? Vamos a ver una peli en el cuarto, ni tenemos tele, tupida. No teníamos puerta, no teníamos puerta, ¿tú crees que íbamos a ver tele en el cuarto? Entonces yo le digo, no, no, con la puerta abierta o nada, con la puerta abierta o nada. Ah, bueno, sí, que no sé qué, ya todavía, a ver, podrá haber sido un pelafustán, mano larga y con piojo seguramente también, pero un caballero, él me intentó sobornar. Ah, ok. A la Peters. Ajá, yo te espero afuera de sacatenco, culero. Entonces, hace cuenta, güey, que ya saca al güey así, flashea así, ¿no? Ah, dale. Saca un tostón, 50 pesitos. Y yo, amigo. Caballero, en ese tiempo, 50 pesos. Yo caballero, 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 distinguido joven. Pero, ya me camil, ya me he hecho un poco. Entonces, pero, no me corrompí, güey, yo no soy el Peters. Yo sí dije, a ver, no, eso no se puede, porque no sé qué. No me dejé, güey, eso que mis amigos, no tenía amigos, ¿con qué ver que me iba a gastar 50 pesos? Bien. Entonces, ya dije como, no, no, no se puede, la puerta, la puerta abierta. Entonces, ya me acuerdo que me quedé así en el sillón, haz de cuenta, los pongo en perspectiva. A ver, mi casa no era grande, yo creo que así, más o menos, si estamos ahí. Entonces, estaba el sillón, donde yo veía la tele, y el cuarto de mi hermana, estaba acá. Cuando digo el cuarto de mi hermana, era el mío y de mi hermano, o sea, hasta compartíamos cuarto, pero pues eso es de historia. Entonces, para que yo pudiera estar revisando, estaba de que así, o lo que así era como, voy al baño, voy al baño, para ver qué pedo, o sea, lo estuve pasando un montón de veces, güey, entonces cuando veía algo raro, te digo que aplicaba la de azotar la puerta, me acuerdo que esa vez, güey, o sea, de que les empezó a valer madre a mi hermana, y ese güey, no, ya desde hace rato. Y yo, mira, están viendo Forrest Gump, cuando le aplauden, cuando le aplauden. Ah, esa cena padre, esa cena padre. Entonces, güey, me acuerdo que yo, yo empecé a escuchar ruidos, y empecé de que azotar el sillón, así, o sea, azoté el sillón, güey, me acuerdo que fui a prender la licuadora y todo. Uy, y su novio, uy, a huevo, ese güey está haciendo ruido, güey, chingón, se ganó el tostón. Mira, me están aplaudiendo para hacer un licuadito. Entonces, güey, azoté el sillón, licuadora, todo, me acuerdo que hasta rompí un vaso, o sea, rompí un vaso para que salieran, güey, ay, no salieron, no, mi hermana que se cuesta amarrada, así en el santo. Y yo así como, bueno, no, está bien, ¿no? Entonces ya voy y dije, no, no chingues, Entonces en una de esas paso, y ya vi, a ver, no los agarré haciendo nada, pero los vi ya muy, muy entrepiernados, ¿no? Ya ese beso. Entonces, sí, ese beso que ya, yo dije como de, ay, como los que luego nos damos en nuestros viajes, que es más o menos así. Entonces, haz de cuenta que ya paso y veo eso y dije, ah, mami, me van a regañar a mi papá. O sea, porque esa era mi preocupación, digo, yo no sabía qué estaban haciendo, güey, ¿no? No estaban haciendo tu chamba. Por mí, podían haber estado jugando así de, ah, papa caliente, ¿no? Durante media hora la papa caliente. Pero, entonces dije como, me van a regañar, no, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Entonces ya me, o sea, me puse muy mal, güey, me puse, dije, no, chingues, y yo así, yo voy, eso no, eso no, güey, no chingues, y ella me dice mi hermana, ese, ¿qué te pasa? Y yo, es que mi papá me va a regañar, que no sé qué, no, salte, que no se, y ese güey ya fumando, ¿no? Ese brother, uf, ahorita viene su mundo. Ya me voy, carnal. Entonces, güey, nos empezamos a pelear, mi hermana y yo, y te digo así como que, estábamos como, salte, que no, salte, güey, o sea, te digo, ese brother era un caballero, salga, ya lo regañé, güey, y esto no se puede aquí, le voy a decir a mi papá, güey, y yo, un día más de chamba, oye, chamba, chamba honesta, chamba honesta, no es mi guardia, ya me senté, le subo, le subo a la tele, todo tranqui, güey, y escucho como azotan la cortina, digo, la puerta, y ya, güey, así como que la azotan, y nada más alcanzo a ver, o sea, en la puerta de la casa, una silueta así, obviamente le daba todo el sol en la espalda, y había una silueta negra de mi hermana, así con los pelos todos así, ya todas peinadas, entonces, dije, chingala, nada más veo como vine corriendo así, mi carne, yo, me fui corriendo, o sea, me fui corriendo al baño, ya me encerré, yo, vas a ver, que no sé qué, no, déjame, güey, o sea, se puso a pegarle así al baño, así como de que yo, dije, me va a matar, esto me va a matar, no había duda, güey, no, vete, que no sé qué, le voy a decir a mi papá, güey, y yo dije, chinga, usualmente, después de la tormenta, viene la calma, en este caso, fue al revés, después de la calma, venía la tormenta, agarro yo, y dije, abro la puerta, ya me asumo, y dije, a la verga, no, pues le cerré, yo tampoco soy güey, entonces, ya de repente, empiezo a escuchar así, de que azotan, y yo dije, a la verga, qué pedo, si otra vez regresó el nombre, y yo, no, ya le están dando otra vez, ya lo volvió a meter, entonces ya güey, salgo así como, pues asustado, para ver qué pedo, y yo, ah, estás haciendo licuados también, entonces ya me asomo, y fue como de, mi hermana güey, una drama, de verdad que a esa edad, ay, 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 mi hermana, así parada en la sala, güey, con dos maletas y una mochila, y tú, agüeo, nos vamos a Acapulco, no mames, chingón güey, y yo, no mames, agüeo, era una prueba de mi papá, chuponcito, vete, ya voy, ya voy, agüeo, y mi hermana, me voy a ir de la casa, y yo, chinga, yo huevo, cuarto solo, entonces me dice, no, me voy a ir de la casa, y yo, no, espérate, 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 a ver, podría estar exponiendo mi familia aquí, pero yo a mi hermana la amo mucho, 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 para que no me pegue banda otro, por favor, para que no se enoje de esto, entonces me acuerdo que, uno de los problemas, cuando mi hermana comenzó a crecer, si ustedes tienen hermanos, tal vez les haya pasado, es que ya no salía tanto con nosotros, mi papá, mi hermana y yo, teníamos como este plan, los domingos, o cuando descansaba mi papá, de irnos, que a comprar pelis piratas, que a comer acá, que al museo de ese, y a la lagunilla, lo que hacen los papás, pues sí, cosas de papá, sí, ahí en la lagunilla, motel estralpa, no, así al lado, entonces me acuerdo wey, que justo mi hermana, dejó de querer salir con nosotros, porque ya no era cool, era como, no, yo no quiero ir por pelis piratas, yo aquí, escuchando panda, van a durar un chingo, no se van a separar, decía, entonces pues yo así como de, no bueno, nos empezamos a pelear wey, regresando, me voy a ir de la casa, me voy a ir de la casa, y yo, no, no te vayas chavo, no te vayas, vivía en Televisa, en mi casa era Televisa, entonces wey, empezamos a pelear, es que, si le hice a mis papás, ellos me van a correr, entonces prefiero yo irme, que no sé qué, yo, no, no te vayas, si quieres, me dice, no les dices, chinga, yo tampoco soy pendeja mamita, a ver, a ver, no, 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 a ver, yo podría haber sido un muy buen chaperón, pero también muy buen abogado, su trato fue nada más como, no les digas y yo, que obtengo yo a cambio, como jefe en pañales, me parece que este acuerdo, no va a acuerdo con las dos partes, por lo cual yo estoy fuera, entonces me dice así como, a ver, ¿qué quieres? y yo, ¿por qué será bueno? a ver, primero los 50 varos del cabrón de Azorraga, pues sí, ya estamos negociando, entonces ya le digo, mira, te la pongo facilita, ¿qué te parece? sí, yo no le digo a mis papás, pero el trato, es que, vuelvas a salir con nosotros, tranqui güey, algo bonito, un buen trato, si me lo preguntas, y mi hermana, ¿cuánto tiempo? dos años, treinta y dos, un aplauso para mi hermana, que vino esta noche, porque la obligué, y tu papá, hasta la fecha, hasta la fecha, entonces güey, ese fue nuestro trato, o sea, que me dice, no, que dos semanas yo, a ver mamita, ¿hablo en chino o qué? se acabó chuponcito, se acabó la buena onda, entonces ya dicen, más arregañadientes, que otra cosa, me dicen, bueno, sí, está bien, trato hecho, entonces ya pasa, llega la noche güey, llega mi papá, ¿qué pasó? ¿cómo les fue? mi hermana viéndome, así como de, y yo así, trato, trato, a toda madre papá, hasta flores le trajeron, así es, yo cumplo mi palabra, bien, ya tranquilo güey, primer fin de semana, segundo fin de semana, museo de acera, llegan como tres, cuatro fines de semana, y le digo, ¿qué pasó? ¿ya nos vamos? no, yo no voy a ir, se ponen sus audífonos, y yo, a ver, tenemos un trato, y yo, ah no, 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 no vas a ir, no, ¿segura? me vale verga, papá, me convertí en saiyajin, ah, chuponcito allá, chido, ah, más rápido que temprano, llega mi jefe, quita la cortina, hasta los clavitos salieron volando, la cortina, entonces, ya se mete, ¿qué pasó? y yo, pregúntale, a ver, tupida, dile, no, ella me dice así como, no, cabrón, y yo, sí, dile que te diga, ¿qué pasó? no, papá, y yo, ya nos vamos a tepilotre, ¿no? no, yo no voy, ah, pues mira, dos podemos jugar a eso, no, pero que, dile que te diga, no, yo no le voy a decir, no, 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 Lenda metió un chavo a la casa, no, y chíngala, el semblante de mi papá blanco, blanco, y mira que es difícil, y mira, a ver, el pantón de te lo dice, y yo, chuponcito, vámonos, cabrón, salte, salte, ya valió, venga, valió, venga, entonces, pues ya, güey, mi papá me dice, salte, y yo, no, ya me corrió de la casa, lo sabía, lo sabía, entonces, ya me dice como, no, salte, güey, a ver, mis papás nunca nos pegaron, nunca nos hicieron nada, pero ese día el regañón que le metieron a Lenda, güey, no tiene nombre, o sea, no tiene nombre, de verdad que la castigaron, dos años fue poco, lo que yo, lo que yo le pedí, güey, o sea, sí, sí, la castigaron duro, güey, hasta la fecha mi hermana creo que no me habla, sí, seguimos con eso, pero no, o sea, sí, la regañó duro, pero a ver, tiempo después pasó, entró a la prepa, ya, la volvieron a dejar salir y todo, pero me acuerdo de ese regaño, porque sí fue un tema de la familia, o sea, mi hermana no, no me ha hablado, o sea, de que, buenos días, un clásico, un clásico, no quiere licuar, ¿verdad? Qué grande, qué grande, sí, perfecto, perfecto. tú, mi queridísimo Carlangas Vlogs, porque yo ya platiqué mucho rato, tú tuviste alguna bronca con tu familia, un día así de esos que dijiste, ay, yo ya no los quiero ni ver, ni hablar. Mira, si vamos a balconear familia, va, venga, venga. Yo tengo como tres horas aquí, no sé si ustedes tengan tiempo, güey, mi familia sí me daba así de que chanclazos duros, güey, o sea, le valía madre a mi mamá, que me daba el chanclazo frente a todos. Te salió el lunar, hijo. ¿Ma? Ah. No, no mames, güey, mi familia, todos hacían errores, ¿estamos de acuerdo? Nadie le enseña a los papás a ser papás. Mamá, hoy quiero decir, te amo, tú siempre serás, mi amo. Sí, no, no hables mal de tu familia, no te preocupes, de tu vida, tu amor y tu espacio. Saludos, mamá, no, yo creo que mejor no vamos a hablar de las mamás, yo creo que mejor me voy a pasar a otro tema. Ah, bueno, está bien, está bien. Sí, no, vámonos a otro tema, voy a balconear. Ya baje su señora. Voy a balconear a mi novia. Ok, bien, ¿a qué habla de...? No sé dónde se sentó, yo vi una por acá, pero la otra creo que... No, no es cierto. Pues, ¿cuántas somos? Fíjate que esta historia, para poner contexto, fue un regaño hacia mí. A ti. Sí, sí, pero voy a poner un poco de contexto. Hace mucho, cuando terminó pandemia, ya sabes que todo este mundo pospandémico estaba así de, wey, qué pedo, una fiesta así, no hay bronca, vamos a todo mundo, todo mundo quería salir y hacer cosas, y hacer un podcast, y hacer X o Y cosas, ¿no? Pura mamada, ¿no? Exactamente, exactamente. Esa vez yo decidí hacer un Halloween en la casa de mis padres. Ok. ¿Sabes? Teníamos una terraza muy chingona, un roof. Tu sotevuela, ¿no? Sí, así, el perro amarrado ahí, ¿no? No, no, teníamos una sotea muy bonita, que mis padres hicieron con mucho cariño, y ahí hice este bonito Halloween. De hecho, tú estabas ahí en ese Halloween. ¿Sí? Fue de las primeras veces que convivimos ya como amigos, amigos. Ok. Sí, sí. Y de hecho, estabas vestido de payasito, me acuerdo. Tengo un pedo, ¿no? Tienes un pedo ahí. ¿Qué pasó, Calixto? ¿Cómo estás? Estás fragmentado ahí. Ok, ok, ok. Yo estaba vestido de stitch, todo muy padre. En ese entonces, empecé a salir con esta chica, se llama Sa. Sa, ahí por ahí estás, tené un gran beso. Sa, 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 a tu Sa, a tu Sa. Empecé a salir con ella, y ojo, todavía yo no la presentaba como mi novia, porque no éramos novios. ¿Qué onda, jefa? Aquí está mi peor es nada. Aquí está mi tilina. Bien ramero. Aquí es mi tilina. O sea, básicamente, estábamos saliendo, ¿no? Ok, ok, ok. Entonces, todo bien, todo contento, empezamos la fiesta, te digo, era de estas fiestas donde valía madre a la hora, ¿sí? O sea, de que empezó a las siete y a las ocho, en el único baño, ya están todos guaqueando. O sea, sí, duro, duro. Sí, había aguas rocas, había azulitos, pitufos, de todo. Ahí disfrazados, no, no, pitufos, pitufos, ¿quién? Ajá, sí. Oye, güey, tontín, ya se cagó en la puerta. No, no mames, no mames, tontín. Pitufina, ¿no? Estaba pitufina también. Pitufina, pitufina, pitufina. Solamente había una pitufina, ¿sabías ese pedo? Como en el Cime Culhuacán, oye, como las ingenierías. Exactamente, solamente había una pitufina y todos los demás eran vatos. Continúo con el contexto, te digo, estaban ya todos vomitando, ¿no? Me incluyo. ¡Voy a ganaritos, güey! Entonces, para esto yo llegué con mis jefes y pues sí le decía como, güey, sorry, ¿no? Una disculpa porque creo que se descontroló un poco. No, pues que sí, ok, subí, tal, tal, tal. Traté de hacer la fiesta más amena y cuando es la fiesta en tu casa pues no te diviertes. Todos se la pasan bien menos tú con una fiesta en tu casa. Exactamente, si no hagan fiestas en tu casa, dile a un amigo, güey, ¿puedo hacer una fiesta en tu casa? Y tanto. Así, güey, de lleno. Oye, Lunario, préstamelo tantito. Tantito, güey, por favor, Spotify, ¿no? Y de pronto a la chica con la que estaba saliendo se le hizo muy buena idea tomar muchos pitufos. Ok. O sea, ya estaba así toda azulita, ¿no? Ya, feo. Entonces como había mucha fila en el baño se le ocurrió la maravillosa idea, perdón por balconearte, disculpenme, por favor. Yo te pedí permiso, me dijiste que sí. Y fue de voy a vomitar a un cuarto. Ok. Y había muchos cuartos, bueno, no es que había muchos cuartos, ¿va? Pero eligió el de mis papás. No. Sí, sí, sí. Entonces agarra, güey, se mete al cuarto ya toda peda, ve un bote, perdona la banda que tiene asco con los tíos. Y ya empezó a vomitar, todo bien, güey, y son pedas baratas. O sea, básicamente cuando vomitas automáticamente ya estás bien. Ok, ok. Venga, otros cinco pitufos, a uno. Sí, sí, sí. Entonces vomitó y ya estaba como bien, bien, todo chido. Y mi mamá la vio salir del cuarto. Entonces mi mamá así de, ¿qué pido con esta niña? Sí. ¿Qué pasó? ¿No? Ya se mete al cuarto y ve todo vomitado, güey. O sea, ni limpio, o sea, no es como que te lleva la bolsita y te la amarras ahí en tu bolsa o no sé, ¿no? No, lo dejó ahí. Y yo así de chin. Y llegó mi madre y me dijo, oye, ¿qué pedo? No, o sea, ¿qué? ¿Cuántos pitufos le pueden caber a alguien de 1,40? No chingues. ¿Qué pedo? Dice, oye, ¿estás saliendo? Porque ya me había abrazado de ella, ¿sabes? Me dice, oye, ¿estás saliendo con la chica que vomitó? ¿Con una alcohólica, Carlos? Este, yo no, yo no te creía así, ¿no? Mis papás siempre han sido muy rectos con el alcohol y con todo eso, a mí jamás me va a saber así, ¿no? Y este, no. No, te creo, te creo, güey. Y te digo que me empezó a regañar, pa, 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 y yo así, la verdad sí me dio pena, ¿no? Porque era una chica que me gustaba, me gusta la fecha, dije, güey, no quiero que se lleve esa primera impresión mis jefes de ella. Sí. Pero a la par, toda esta fiesta estaba sucediendo en una colonia popular, ¿no? O sea, hay... ¿Popular de que tiene muchos amigos o de que...? Ajá, hay dos contextos de popular, uno es así, Santa Fe, que es muy popular, y otra pues es así como Santo Domingo, Santocho. Valle de Chalco. Exactamente, ¿no? Ha estado sucediendo algo en frente, porque en frente hay una tienda. Ok. ¿No? Ya es dándole la ubicación de la casa y todo el pedo. Perdón. O sea, a las cuatro no está mi mamá, hay una piedra. Tenemos un hilito con el que abren la puerta. Y de pronto, en esta tienda como que asaltaban mucho. Y en eso se empezó a escuchar así... O sea, las patrullas, Hasta las patrullas estaban culeras. Ajá. Se empezaron a empezar a escuchar las patrullas, dijimos, puta, están asaltando de nuevo, la tiendita. ¿A poco ya es jueves? Era las ocho. Entonces, ya sabes que en las fiestas está arriba la fiesta y la mitad de la fiesta se queda abajo como fumando, güey, o esperando a que llegue no sé quién, ¿no? Se divide la fiesta. Entonces, en eso, cuando empiezan a asaltar, como que un asaltante vio oportunidad de meterse a la fiesta. ¿Sabes? Sí, no, te lo juro. Esto, mis papás están ahí, pueden decir que sí, te lo juro. Entonces el brother, como muy inteligente, dijo, como, no mames, ahí están disfrazados, chingue su madre, güey. Y como que llegó con un brother, le dijo, güey, yo te ayudo con las chelas. Bueno, ah, pues sí, ¿no? Gracias, caballero, qué amable. Chingón, no mames, tu disfraz está bien chingón, güey. Sí, no mames, ¿y esa bala? Mira, es bien real, táctil. Entonces, se mete a la fiesta, se empieza ahí, y te digo, mientras a mí me estaban regañando, yo estaba así como, no, mamá, o sea. Es como una borracha. Sí, no, no, o sea, ella es buena chica, que no sé qué. Y eso volteó a ver, y estaba este brother, que, pues a ver, era un hombre fuerte, Como el que se llama Gabriel Peters, así, chido, muy chacalón guapo, se podría decir. Y tenía como este temple de que, así, ¿sabes? de que, temple, temple. Ajá, o sea, como ese temple de que acababa de asaltar una tienda, ¿no? ¿Qué pasó, güey? Qué maravilloso. Y yo chido, güey. Y a ver, conocía a casi todos, pero sí dije, güey, este güey está raro. Un señor de 40 años, con bigote y un disparo en el brazo. Y yo, y yo, de verdad que ahí llegué y sí le dije como, como, dije, güey, me tengo que armar de mis güey, así, me le puse enfrente y yo así de, lo tenía que correr, ¿no? Y topen que yo estaba vestido de stitch. Entonces, así como fue, I'm a girl. ¿Qué pasó, carnal? Y se me cuadró. Ah, ¿sabes? Se me cuadró así, ay, si estás alto, güey. No mames, por eso dice que estoy hecho parrito. Entonces, se me empezó a cuadrar y yo así de, hermano, oye, oye, es que es un evento privado y tu papá, chumam, ya, no, güey, la verdad es que sí me armé de valor y le dije a este brother, güey, el brother, chica, no te pido, güey, no te preocupes, perdóname, hermano, es que yo vi la puerta abierta, tal, pum, se fue maravillosamente y la historia no acaba ahí. Ok, el regaño no acaba ahí. O sea, ese fue el contexto previo. Después de eso, la fiesta terminó muy bien, ese terminó borrachito, pero chido, ¿no? Ya hablando como chuponcito. Y después yo me quedé con este mal trago de, güey, mis papás tuvieron una muy mala impresión de la chica con la que quiero andar, vamos a cambiar eso. Entonces le digo a mis papás. Vamos a cambiar la imagen de la tilina. Sí, 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 ella no es una tilina así, ¿no? Entonces le dije a mis jefes, oigan, ¿quieren ir a cenar? Los invito a cenar y les presento a la chica con la que estoy saliendo. Bien, 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 ¿no? Entonces ya, vamos a cenar, contexto antes, mi novia actualmente y yo pasamos antes a la sex shop, ¿no? También tu logística está bien culera, A ver, a veces no tenemos tiempo, a veces no tenemos tiempo, Y dijimos, vamos a ir antes, ¿no? A esta tienda. Vamos a comer y luego a cenar, mi amor. A esta tienda donde venden juguetes que, a ver, no tienen nada de malo, ¿eh? Son muy padres, muy beneficiosos. Entonces nos metemos, a ver cuál, este, qué, este, tal, y dijimos, güey, este, ¡ay, que su madre me lo llevo! Sí, no, sí, sí, los pusimos en la cajuela, todo bien, cenamos. ¿De que van en la cajuela, van en la cajuela? Sí, 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 todo bien, cenamos y después dijimos, ¿sabes qué, jefes? No se preocupen, yo los llevo a su casa, ya tenían la buena impresión de mi novia, ¿no? Ah, todo súper bien. Y mi novia dijo que tenía esta onda de quedar bien. Sí. Sí, pues es que después de guacarear así, ocho litros de pitufo también. Exactamente. Después de eso, entra mi abuelita, entra mi mamá, mi hermana. ¡Mamá, te llevaste a todos los de aquí de los navios! Con razón, con razón llenamos. Y, a ver, el carro que tengo no es muy grande, ¿no? Entonces, no cabíamos y mi novia, en su afán de quedar bien, dice, no hay pedo, güey, yo me voy en la cajuela. Y yo, no mames, no, no hagas eso. No, no te preocupes, yo me voy en la cajuela, papá, abre la cajuela y pate, güey. No, todo ahí, güey. Y yo, no, y además, tus esposas. Lo peor es que mi novia está bien cieguita, güey, no ve nada, güey. Con razón te escogió, entonces, güey, no ve nada, se sube a la cajuela, esto no es broma, güey, se sube a la cajuela, yo me voy aquí, no se preocupen, yo aquí, yo aquí, yo aquí, yo aquí, Carlos, pásate un tope, pásate un tope, güey, no hay bronca. Y yo, yo voy bien a gusto. Yo aquí, Carlitos. Levántate, levántate. Y mira, mis papás no me regañaron, pero al final se llevaron una muy buena impresión de ella y pues a la fecha está por ahí. Un beso y un saludo, por favor. Un saludo para la tilina cachonda. Guau. Bien, bien. Yo, man. Oye, carnal, fíjate que hace unos meses tuvimos lo que se podría mencionar como la live session punto cero. Ok. Fuimos a una escuela a hacer un podcast en vivo. A la Esca Santo Tomás, a mi universidad. Que tú iras de ahí, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Hay alguien de aquí que sea de la Esca Santo Tomás? ¡No van, bien! No, hacemos bien poquitos hoy. Se nos va a acabar de TikToker, ¿pa' qué? dice. Y en ese bonito evento empezamos a leer algunas anécdotas, historias, chismes de la bandita de clase libre. Ok, bien, me gusta. Yo creo que estaría cool que se quedara como algo conmemorativo que cuando hagamos algo en vivo leamos cositas de la bandita de clase libre. Decidimos llamarlo el chisme escolar y es que la neta es que nos han escuchado bendito Dios 51 episodios. Hoy este es nuestro episodio 52, estamos cumpliendo un año de podcast. y queremos escucharlos. La neta es que muchas, muchas gracias banda, muchas, muchas, muchas gracias. Queremos escucharlos, no nos vamos a aventar ocho anécdotas, no, ese podcast cobra más caro, ese podcast llena acá atrás. Entonces, los pedimos por nuestras bonitas redes sociales unas anécdotas, Carlitos. Exactamente. ¿Qué tenemos por acá? Bueno, yo tenía hijo de la verga. Perdóname, ahorita te la paso la otra. No te preocupes, no te preocupes. Esta la escribe la bonita Anita 222. Ok. Ojo aquí. Con todo el curvo. Sí, sí. Dice, dícese que diche, dice, mi primo y yo teníamos aproximadamente unos nueve años. Él tenía una casa muy grande y muchísimos juguetes bien bonitos. Ok. Como los tuyos, ¿no? Exactamente. Entre ellos tenía una casita de esas de plástico. Estaba padrísima y como yo era una buena niña, amaba jugar en ella la casita. Ah. Era como esas casitas, ¿no? Que venden en el... Pues mi casita también tenía partes de plástico, o sea, el techo era así. Cuando llovía era como estar en una licuadora. ¡Eh! Súbela a la tele, mamá. Y chupuncito. ¡Eh! ¡Te llené! Dice, un día, mi tío acababa de cortar unas ramas de un árbol de su jardín y mi primo tuvo la gran idea de hacer un arbolito de Navidad con las ramas dentro de la casita. Ok. Muy inocente, ¿eh? Bien bonitos. Ya que era diciembre, pero como no teníamos mi primo sacó unas velas. Ajá, mala combinación. Sí. Sí. También ese güey. Y entonces las prendió. Ojo, solo él sabía utilizar el encendedor. Yo, mientras jugaba adentro, comenzó a prenderse bien ojete. No, mamá. Mi primo cerró la puerta por fuera por el miedo que sus papás vieran el fuego. Y sí, yo estaba adentro. No mames. Cuando comenzábamos a gritar a mi tía salió de volada y que me avienta la cubeta de agua. No mames. Ah, pero solo la cubeta. ahora es la estúpida. Para que se le quite. Y ojo, la cubeta de agua con la que trapeo. Así, todavía tenía cloro, ¿no? Ajá, y se quemaba pero oliendo a Poet de las Rosas. Fabulosa. Lo peor es que ni latinó. Jaja. Luego, me sacó por la ventana de los pelos. No, tía. Dice, después del llanto y apagar el fuego, nos dieron la regañadísima de nuestra vida. Pues sí. No mames, sí. Pues casi acaban. Dice, nos pusieron a ver videos de niños quemados. Hola, verga. Es que pedo con su familia, güey. Mames, vivían en la naranja mecánica, güey. Para, dice, nos pusieron a ver videos de niños quemados para que viéramos las consecuencias de nuestra travesura. No mames, es que pedo con su familia. Hola, verga. Quedé tan traumada que ahora cuando prendo la estufa o una vela o algo con mucho fuego me da un flashback de esos videos. Ufa. Madre madre. No se puede hacer un huevo. Pura marucha en la niña. Dice, incluso, fue un motivo para tener problemas durante mi carrera. Gastronomía. No mames. Voy a ser bombera. No mames. ¿Sabes qué? Voy a armar un torito así del pueblo. No mames. Tipo capítulo de Malcom del desmedio donde Lois quema el peluche de su hijo. Ja, ja. Saludos. Ja, ja. Saludos desde el psicólogo, dice. Ja, ja. No mames, eso fue delito, wey. Sí, qué pedo. Aparte, imagínate otros castigos, ¿no? Para cualquier cosa que les ponían. Si eso fue con el fuego. No mames, sí, wey. Asaltan algo y mira, temporada 4, ¿no? Así de terapia de shock. Así de la ley y el orden, chingatela, dice. Así de, se roban algo y la vergüeza el píter. No, sí. Mira, vela. Mira, ahí te va. Yo tengo esta que es la última que vamos a leer ahorita. ¿De qué voy a leer? Oh, muchas gracias. Sí, vengo preparado, hijo. A ver, ahí te va. Esta no tiene nombre. A lo mejor quería que estara anónimo. Pero ahí te va. Dice, mi historia comienza en secundaria, en segundo año específicamente. Yo era un chavo calmado, pero un día se me ocurre ir a una fiesta. Sea loco, sea loco. Y yo como todo joven y inseguro, si no le hablé a nadie, ¿no? Le pedí el carro a mis papás para impresionar, según yo. Se van a cagar cuando me vienen en este ato. No mames, un suru. Bueno, bien. Güey, una vez, fíjate que hice lo mismo, la neta. Ya esa historia la he contado en el podcast, pero yo llegué aquí por una chicuela a todo dar. Oye, me dice, oye, como que huele a llanta quemada, ¿no? Y yo, sí, no mames, eché de rapes, ¿no? Así que dice. Y no mames, me aventé todo el camino, güey, pero tengo que ir así de no mames, va bien lento esta madre y yo todavía así de uy, puta, güey, el frío de mano. Entonces, continuo la historia. Aquí, aquí, aquí. Dice, pedí el coche para impresionar, según yo. Que es que era un coche de un carrito, pero de tamales, ¿no? Dice, en fin, pasé por unos amigos y me fui a la fiesta. Estando allá se me ocurrió tomar. Mal, güey. Eso, quitando el, haciendo un disclaimer, eso es lo más estúpido que puedes hacer. Tomar un carro y tomar. Eso no está chido. Se vienen a reír, hijo. Perdón. Vienen a pasársela chido, ¿no? Sí, no, no. No, es que se pasan, güey, también. Dice, olvidando completamente que yo tenía que manejar de regreso. Sí, sí, sí. Para no hacerse las largas como la deseen, no, me sabe. Para no hacerse las largas, ricas y sabrosas como la deseen, este güey me cae bien. Choqué, XD. Y no tuve más opción que marcarle a mis jefes. Cabe recalcar que en el carro venía la chica que me gustaba. No, para chingarla. Mal, mal todo ahí. Llegaron mis jefes y me empezaron a regañar, pero en un punto del regaño mi jefe sacó un mecate y me empezó a amarrar. Güey, veo que todo el mundo trae cosas en la cazuela, güey, te estoy diciendo. Seguro que no es tu papá, güey. ¿Por qué traía un mecate? Se me atraviesa un novillo ahí en periférico, dice, chingue tu madre. Y me empezó, me empezó a amarrar y me subió a su carro en la cazuela. No mames. Jaja, me dio mucha vergüenza. Sí, güey, no mames. Le hicieron un secuestro expreso a su hijo. Desde entonces, la chica no me volvió a hablar. No, qué sorpresa. Sí, y al día siguiente me amenazaron con anexarme. Ok, eso es todo. Gracias por leerme. Bien. Podata, me encanta el podcast. Me han ayudado mucho como estudiante. Gracias. Un aplauso, un aplauso. ¡Bravo! Perverso, perverso. Mi buen. Esas fueron unas bonitas anécdotas. La verdad es que quisiéramos pasar aquí a la banda, pero sí nos dijeron como, güey, cuidado con los piojos. Este brother anda acá muy cañón. Anda fuerte. Eso no vamos a subir a nadie. Que ahora, fíjate, ahorita que estábamos leyendo estas me acuerdo de una anécdota, güey, que yo creo que es el regaño más cañón. No sé si nos dé tiempo. Alguien del staff me podría decir cuánto nos falta. ¿Y cómo vamos? Porque sí, es larga, o sea, es una que guardé para elenario. Como te gusta. La neta, la neta. Pero ahí te va. Haz de cuenta. Bien. Uf, agárrense. Tenemos tiempo. Es el regaño más fuerte que me ha dado mi mamá. Mi mamá que está aquí presente. Tu mamá puta madre, ya, güey. Dice, ya basta, cabrón. Mamá mía. Haz de cuenta, mi familia y yo somos muy unidos, más no somos cercanos. ¿A qué me refiero? A ver, no lo malinterpreten. No sé si ustedes han estado con sus familias, no así de que cada quien hace sus cosas, pero si de repente se juntan todos en un cuarto, pues media hora y ya se están gritando, ya empezó el esto, ya el que tú y no sé qué. Entonces, mi familia y yo vivimos bien ahí como separados. Bien. Entonces, es raro que nos juntemos, pero resulta ser que un 15 de septiembre, y me acuerdo mucho, mucho de la fecha, un 15 de septiembre, por alguna extraña razón yo les dije, oigan, va a venir mi banda al mexicano acá al municipio, ¿no? Y es gracioso. Muy del Estado de México. Sí, sí, sí. A ver, esto no sucedió ni en Interlomas, claramente, ¿no? Entonces le digo, oigan, va a venir mi banda al mexicano, así como plática de familia. Y me dice mi hermana, no mames, qué chido, hay que ir a verlos. Oh, ok. Digo, bueno, pues va, vamos a verlos, ¿no? Le contamos a mi otra hermana, ay, vamos a ir a mi banda, a ver a mi banda al mexicano, todo, no mames, ¿puedo ir? Oh, órale, me lo chingo. Entonces ahí tienes, al plan se sumaron mis dos cuñados, entonces tenía mis dos hermanas, mis dos cuñados y yo. O sea, tranquilo, güey, nos fuimos así al municipio, llegamos temprano, agarramos buen lugar, me siento muy contento, me siento muy feliz, ya es fin de semana, todo bien bonito, güey. O sea, para no hacerte el cuento muy largo, o sea, esa noche todo salió bien, o sea, fuimos en el coche y íbamos platicando, pero a gusto, güey, o sea, no nos fuimos peleando, todos llegaron a la hora que tenía que hacer, yo dije, a ver, aquí ya me despierto, dije, a ver, a ver, o sea, Una postdata perfecta de Ledomex. Una postal así bonita, güey, ¿no? Entonces me acuerdo que, güey, llegamos, probé las mejores miches que he probado en mi vida, o sea, te lo digo así, güey. O sea, me acuerdo que llegamos y estaban, no sé si traían pito porque se habían tan ricas, pero no, 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 güey, me pedí cinco, o sea, te lo digo así, me aventé cinco miches, Y cada una es como un litro y medio, ¿no? Así es, güey, así todo panzoncito, pero yo también, hasta chuponcito, hasta chuponcito se puso pedo. Entonces me acuerdo, güey, que yo no bailo, a ver, les fallé a los morenos, así como me ven de moreno, no sé bailar, lo siento. Entonces, ese día, perdón, ese día bailé, o sea, estaba bailando con mi hermana, güey, con mi otro, mi cuñado, todo tranquilo, o sea, salió espectacular, o sea, el concierto estuvo bonito, perfecto, y todo, dijimos, hay que hacerlo más seguido, o sea, estaba pasado de lance, güey, ¿no? Entonces, pues ya, tranquilos, mi hermana la mayor, conductora designada, ¿no? Entonces, pues ya, güey, nos subimos al carro, seguimos escuchando, me acuerdo que venía sonando Ramito de Violetas. Esperaba un Ramito de Violetas. Bonito, güey, venía a manejar. Qué bueno que no somos cantantes. Qué bueno que no somos cantantes. Me acuerdo, güey, para no hacerte el cuento muy largo, veníamos ahí bien tranquilos, cantando, entonces, de repente, te explico cómo veníamos distribuidos. Mi hermana, piloto, cuñado copiloto, yo atrás de mi hermana, hermana, cuñado, ¿no? Así, coche chiquito, ¿no? Todo tranquilo, güey. Ah, veníamos así, se armó todo el tráfico para salir de ahí del evento. Muy normal en esos eventos. Todo tranquilo, o sea, no avanzaba y nosotros veníamos, bien tranquilo. Entonces, de repente, nada más veo cómo se para un güey al lado de mi cuñado, así todo tranquilo, y dije, aches, pues yo traía seis miches encima. Ah, bien tranquilo, mi cuñado le decía, ¿qué pasó? ¡Pum! A la verga, le sueltan un vergazo a mi cuñado y yo. Ay, dije, no, pues sí pegan las miches. No tan fuerte como ese cabrón, pero sí pegan. No mames. Le sueltan un vergazo así mi cuñado y yo. Como que reaccioné, dije, no mames, qué pedo. Se te baja todo. No, ojalá. Me acuerdo que dije, no mames, me lo voy a verguer, o sea, porque no pensé nada. O sea, te digo, ya tenía así. Dije, o sea, güey, agarro, me quito así el cinturón de seguridad, volteo, un güey en mi ventana, ¡pum! Un vergazo. Y yo, güey, o sea, de verdad que yo, a la verga. Dije, no mames, ¿qué está pasando? O sea, pero me desconecté y dije, a la verga, este güey me la paga. Güey, así me quito el cinturón, me bajo, güey, agarro al brother así, o sea, me lo alcanzo y yo, ¡eh, pendejo! Bueno, estaba de espaldas, a ver, podría haber sido un borracho, pero no soy un cobarde. O sea, él estaba de espaldas, lo agarro así, lo volteo, lo hago así, güey, me entran ocho vergazos. Nada, no sé qué tan en cámara lenta lo hice, güey, que cuando hice esto, a mí me entraron, ¡ay, mi agüita! ¡Ay, el termo! Adiós, adiós. Ah, pero los termos de clase de vida. A mí me entraron así, ¡pah! Ocho vergazos, ¡pah! O sea, güey, o sea, yo lo que recuerdo fue que me entraron cuatro madrazos, suelo, y de repente me estaban pateando cuatro culeros. ¡No, mami! ¡Pah! ¡Pah! ya no me siento contento, ya no me siento muy feliz. Así como, ¡no, mami! Entonces, nada más agarré así como, no mames, ¡qué pedo! ¡Ah! ¿Cómo habrá quedado ese cabrón, no? ¡Ay! Ya, me paré, güey, o sea, y si yo de verdad así como, pues, película, O sea, ¿no sabías por qué te estaban mal? ¡No sé, güey, no sé! O sea, haz de cuenta que yo voy y veo cómo se están vergueando a mi otro cuñado. ¡Pah! El diosito de Redomex, equilibrado. ¿Están pasando bien? Como todo debe estar, Verguiza. veo que se están vergueando a mi cuñado, güey, así todo bien feo, yo no mames. Mi otro cuñado se rifó a los vergazos, ¿eh? El del tostón, El que te dio 50 manos. Entonces, güey, no mames, veo a mi hermana a la mayor histérica, ¡súltenlo! ¡No hizo nada! Y güey, así pero mal, en llanto, güey, mi otra hermana como que intentó ir por la policía y todo. Entonces, ya güey, o sea, como que llegó la policía, se hizo todo un borloto, o sea, imagínate, estaba todo el baile ahí. Y yo así como, no mames, o sea, y yo ya no podía hacer nada, estás todo vergueado, ¿qué crees que hicieron? Entonces, ya en eso como que llega la policía, güey, a ver, a ver, sepárense, tranquilo, llegaron así como 10, 15 policías, o sea, te la pongo así. Aquí, error mío, yo no me di cuenta que las personas que nos estaban vergueando venían en un coche muy bonito, un coche al que no te le metes. Ya, es un coche que dejas pasar, que se te mete en periférico y dices, no, pásele, pásele señor de la Suburban, tranquilo. Tenga mi tag. Sí, sí, chíngala. Bueno, pues se bajaron como payasitos, venían como 10 culeros en esa Suburban. No, mames, chuponcito, cámara. Te voy a ver ya también a ti. Entonces, güey, cuando llega la policía, se arma todo el borlote y tal, yo estaba, o sea, yo estaba todo vergueado, estaba todo así desconcertado, y güey, me dice, no, ya aváncen, o sea, como que los policías querían hacer que la movilidad avanzara, Claro, claro. Entonces, mi hermana le dice, no mames, pero si nos están vergueando, no están viendo, que no sé qué. Y el policía, por eso, por eso, señorita, viene tomada. No, yo vengo bien, o sea, no, no, entonces, empieza a hacer todo el borlote, y yo, la maravillosa idea para que estos sujetos de la Suburban no se fueran, fue pararme enfrente de ellos. Y yo, bájate, cabrón, bájate. No. Así como, no, bájate, no, no te vas a ir, güey. O sea, me paré enfrente del coche, güey. Y dije, no, se van, no se van. Pero aquí la ventaja fue que yo dije, güey, ya está la policía acá, ¿sabes? O sea, ya no hay ningún pedo. Ya hay alguien que me cuide. Pues sí, o sea, ya dije, ya ni modo que me mergué, ¿no? Entonces, güey, o sea, me paro así, no se bajaba el güey, evidentemente, me tuvo miedo, claro. Entonces, me agarro, saco una llave y empiezo, bájate, cabrón, bájate. Le empiezo a hacer así en todo el cofre, le empecé a rayar así, bájate, bájate. Dije, no me puede atropellar, lo que estamos enfrente. Y si me hace algo aquí está la policía. Ni modo que me atropelle. Entonces, o sea, esa fue mi lógica, ¿no? Dije, no, yo estaba ahí, bájate, bájate. O sea, güey, le dije hasta de lo que sí iba a morir, la neta, güey. Entonces, como tenía el poli al lado, o sea, iba el policía al lado así como de, bien, ¿no? Y dije, a huevo, para que vea que estoy haciendo justicia. Y yo, lo estoy haciendo bien, pero se me suma acá, no también lo rayo acá. Entonces, güey, veo que el poli me está viendo así como, órale, así, y en eso, güey, me entra el vergazo más seco que me han dado en la vida. O sea, de arriba así, pero así, o sea, me lo dieron así seco. Y fue el policía que estaba al lado de mí. No mames. Y yo, a la verga, güey, de verdad, de verdad, no me ha dolido tanto un madrazo que me han dado, no me han dado tanto, gracias a Dios, pero así, o sea, me entró aquí, 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 el poli le dio así yo, suelo. No. Y yo, no, güey, ¿qué pasó? Éramos amigos. Teníamos un trato valedor. No, entonces, fue como, no mames. Acto seguido, tengo como a 10 policías pateándome, güey. ¡No! Y yo, no, o sea, ¿por qué? O sea, güey, llegaron todos y me empezaron a patear a la verga, güey. O sea, y mi hermana, que no había visto que era yo, sí, pégale, pégale, lejos de su pie. ¡Ecuérenlo! ¡Ecuérenlo! Y yo así como, no, no mames, soy yo, soy yo. O sea, como que le digo, Lenda, Lenda, soy yo. Y Lenda, ¿te acuerdas del palo que me arruinaste hace 10 años, culero? ¡Síganle dando a ese culero, síganle dando! No mames, estuvo... Güey, lo bueno es que fue historia real, o sea, sí, andé gotas del Edomex. Tengo imágenes que lo avalan, mi güey. Estuvo, estuvo pesado. Qué pedo, güey, fue como la pelea de Malcolm en el medio de los payasitos. Ahí chuponcitos. ¡No, mi amigo, güey! No mames, qué cabrón, qué cabrón. ¿Cómo la ves? Bien, qué gran, grandes anécdotas que tienes, amigo mío. Pues no me enorgulles en tanto, así como... Guau, qué cañón. Oigan, estamos muy felices, estamos muy contentos, es un podcast que le metimos mucho corazón, hubo aquí una banda de guerra, hubo porristas, hubo un show de dron, ese no lo pudieron ver porque está el techo, pero arriba se vio... Fuegos artificiales. Güey, Ringo Star se quedó así de, no mames, qué pedo, güey. Me robaron un chingo, dice. Sí, cabrón, cabrón, cabrón. Entonces, queremos agradecerles de verdad, banda, porque es un año donde nos han apoyado inmensamente, se nota aquí en el Soul Out, se nota en cada uno de los comentarios, los de Hate no, los de Hate no se nota tanto, pero se nota de verdad cuando están ahí soltando toda la buena vibra, y queremos agradecérselos un montón. Sí, fíjense que muchos nos... Muchas gracias, muchas gracias. Fíjate que vimos estadísticas de Spotify, y muchísima banda el podcast lo descarga a las 7 de la mañana los lunes. Eso quiere decir que... Cuando se van a chambear. Exactamente, cuando se va a chambear, cuando van a la escuela, y es un honor acompañarlos en ese camino. De verdad que muchas gracias. Que bandita, nosotros tenemos un acuerdo con Spotify, porque esto es una Spotify Live Session. Sí, es en audio para que después lo suban, y la gente que no pagó lo pueda escuchar. Exactamente. Entonces, tenemos que terminar la Live Session. Ah. Ah. Pero cada uno va a tener una suscripción de Spotify Premium. Nada. Spotify luego, luego, así. No, no, no. Otra vez el láser. Te puede decir. Entonces, tenemos que despedir la Spotify Live Session, Carlitos. Pero, lo que viene a continuación es algo que nos enorgullece muchísimo. Porque la verdad es que lo estuvimos preparando un muy buen rato. También sabemos que estuvimos chingando al brother de los piojos. Lo estuvimos chingando mucho, mucho, mucho rato. Javier, ¿te puedes poner de pie, por favor? Javier Muñoz. Al pobrecito amigo de los piojos. Ahí está. ¿Dónde está? ¿Dónde está nuestro amigo de los piojos? ¡Eh! ¡Eh! ¡Bravo! ¡Eh, que hay el piojoso! ¿Está mamado? No, si está muy llamado. No, no, otro, el de los piojos, que no está mamado. Mi queridísimo buen, como te estuvimos haciendo mucha burla esta noche, mira, se está rascando la banda allá al lado de él. Tenemos un muy bonito regalo para ti. ¡Eh! ¡Un regalo! Todos los demás como que nada más para él. Así que Carlitos, ¿me harías el honor, por favor, de hacerle el bonito regalo al buen Javier que anda por allá? ¡Ojo! ¡Ojo, ojo! ¿Lo abrimos aquí? ¿Cómo ves? Sí, te lo abrimos, ¿te lo abrimos, carnal? A ver, Carlitos, si me haces el honor, tenemos de este lado para ti un bonito shampoo para que te eches un baño. ¡Qué grande! ¡Qué grande, amigo mío! Ahora, pobrecito. Sí, puta madre, yo por eso vine desde Monterrey. Yo venía a reírme. Oiga, Amanda, antes de terminar esto, agradecerle un montón a toda la bandita de Spotify que nos dio permiso de esto y, justo como les decía, la Spotify Live Session termina. Pero, todos ustedes pagaron un show, pagaron baro y no pagaron poquito, la neta. Entonces, Carlos y yo les preparamos un número musical. Un número musical que estuvimos ensayando durante meses. Y a ver, tenemos tres opciones. O sea, vamos a dar a elegir. Ah, sí, 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 sí. Mira, lo que tenemos para ustedes esta noche, ahí vamos a hacer un medidor de aplausos. Aquí ya pueden sacar sus celulares y pueden grabar, para lo que viene. Ustedes no se preocupen. Tenemos... Celulares, celulares y carteras, coleros. Tenemos número uno, el ratón vaquero. Eso. Es bueno. Opción número dos, amiga gaviota. A ti que me diste tu vida, tu amor, tu... Ey, ey, ey. Tu amor, tu salario. Y la tercera opción es una opción la cual estuvimos ensayando durante tres meses y contratamos un bailarín así todo bien chido para que nos ensayara. Exactamente. Es el baile recontra, ultra, mega, chido. Así que, ¿quién vota por el ratón vaquero? Amiga gaviota. El baile recontra chido, ultra, mega, ultra chido. Eso, eso. Yo quería el ratón vaquero, güey. No. Yo te dije. Así que, a ver, al bonito equipo de producción, ahorita que nos ayude, nuestro cue va a ser el siguiente. Cuando hagamos esto, ay, nos sueltan la música. Nos la sueltan en la cara. Estuvimos preparando esto un muy buen rato, banda, ¿eh? ¿Estás listo, mi buen? Estoy listo. Estoy listo. A ver, deja ver que nos recojan los micrófonos porque si no se va a romper esto. Y no nos queremos endeudar. Gracias. 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 Carlos, mira qué bien bailo. Me recompuse, amigo. Palma, 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 palma. Oye, como que crecí 10 centímetros, ¿no? Y también de altura. ¿Cuál soy yo, Efen? El guapo. Y lo hice yo solito. Este paso se llama Chúpale aquí. ¡Wow! Ese baila genial. ¡Arriba, Spotify! Las palmas. Las palmas. Oye. Ya vi por qué ese brownie costó 50 varos. Valió la pena el teatro todo. Y ya vi por qué ese brownie. Y ya vi por qué ese brownie. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Estamos cabrones, estamos cabrones. Banda, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Oye, yo quiero decir algo. Como ves, si nos tomamos una foto todos. Si nos regalan una foto, la verdad es que estaría súper, súper chingón, la neta. Nos regalan una foto, por favor, alguien de pronto haga foto. Y pueden prender las lucecitas de su foto. Por favor, la luz prendida para que digan, ah, sí, llenaron, güey. Eh, bien, 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 bien. Muchas, muchas gracias, bendita, de verdad, de verdad, de verdad. Foto, foto, foto. Venga, venga, todo está, bailarines, banda de guerra, todos, por favor. Hasta el de los piojos se vino para acá. Suéltalo. Foto. Clase libre a las tres. Clase libre a las tres. Una, dos, tres. ¡Clase libre! Salgan, 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 salgan. ¡Listo! Amigos, amigas, muchísimas gracias por estar aquí acompañándonos en esta live session. De verdad que para nosotros fue un sueño. Espero que les haya gustado, la verdad, decimos, ¿qué pasó? ¿Qué tienen allá? Ah, no más, a ver, aviéntamelo. ¡Hola! No mames. No mames nada. Muchas, muchas gracias. ¡Wow! ¡No mames! ¡Wow! ¡Wow! ¡No mames! ¡Y una serie! ¡No manches! ¡Wow! ¡Qué chido, eh! Banda, de verdad, muchísimas gracias a todos los que se dieron el tiempo de venir. Sabemos que es muy valioso, los agradecemos un montón. Esperemos seguirnos viendo en más, más episodios. Y espero que hayan disfrutado esta live session. Gracias. Míralo. Mira, hasta nos llenamos de regalos, ¿eh? De verdad, de verdad que muchísimas gracias, amigos míos. Yo soy Islas Vlogs. Yo soy Islán Alvarado. Y juntos somos... ¡Clase libre! Cuídense mucho. Bye, bye. ¡Oh, no manches! ¡Oh, no más! Gracias, eh. Muchas gracias. ¡No manches! ¡Wow, gracias! Gracias, banda. Bonita noche. Ahorita nos vemos. Los que sí pagaron mi tan crédito. Amigos, gracias. Se siguen saltando la clase con nosotros. ¡Bye, bye! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!